Y comenzamos hoy mostrándole el alto movimiento de gente que se registra a diario en la terminal bimodal porque ha subido la demanda de los pasajes especialmente al interior del país. Las personas llegan muy temprano cargadas con sus bolsos y con sus familias enteras para poder viajar y pasar las fiestas con sus familiares. Ya como estamos ya cerca de Navidad hay bastante gente, el movimiento también de la gente, ¿no? Donde más va la gente es a Cochabamba, salen más buses, pero después a todos los lados también ya los pasajes se venden temprano y ya no hay mucho, ¿no? A lo que es a Cochabamba es donde más va la gente porque después de ahí se van para Potosí, para Oruro, ¿no? Sí, hay mucha demanda a Cochabamba. Como hay alta demanda, sí hay un poquito más de salida, ¿no? A Cochabamba estamos entre los 12, 13 buses. ¿Por día? Por día. A Trinidad 3, 2 buses, a Yacuiba 3. A Cochabamba. ¿Esta fiesta de fin de año va a reunirse con la familia? Sí, para pasar con la familia. Cochabamba. ¿Por esta fiesta de fin de año? Sí. ¿Va a reunirse con la familia? Claro. A La Paz, para pasar Navidad y todas estas fiestas con mis hermanos.